Dicen que soy una princesita de papá. Mi color favorita es el rosa. No me gusta ensuciarme. Me da mucho miedo de parar árboles. Mi aspecto físico me limita. Solo pienso en la moda. Debo dedicarme al baile. Dicen que nunca seré buena en matemáticas. Me dijeron que nunca sería capaz. Importa más mi imagen que mi guay. Nuestro sitio está en la casa. Solo las niñas son valientes. Dicen que soy femenina cuando canto, pero no cuando juego fútbol. Dicen que las ciencias no son cosas de chicas. Somos mucho más de lo que piensan. Tengo derecho a vivir de acuerdo a mi potencial. Soy una líder. Soy una líder. Soy una líder. Yo soy una lideresa. Soy la generación del cambio. Somos fuertes. Somos fuertes. Somos una fuerza. Somos fuertes. Nosotras cambiaremos el mundo. Soy parte del cambio. ¿Tú qué dices? Nos acompañas. Nos acompañas. Nos acompañas. Nos acompañas. Seguiste. Nos vemos.